Actualmente, Ganter es el sicario más temido de la industria. Para ser el mejor... Si quieres ser el rey, has de matar al rey. Hay que matar al mejor. Todos saben quién es. Ganter. Ganter. ¿Dónde está Ganter? Estoy aquí. ¿Quién soy? El mejor sicario. Diana. Seré el tipo que matará a Ganter. He reunido a los mejores. Cortad eso. Soy Donald Piznowski. O Boom Boom. Me gusta mi apodo. Boom Dinamita. Me llamo Sana Faruza. Mi primer asesinato fue a los ocho años. ¿Habéis visto ese disparo? Isa es mi hija. Me llamo Isaac. Trituro cosas. Y esta es nuestra arma secreta. Los puñeteros gemelos de la calacoba. Nos encanta. No hagas eso. Necesitar ventana. Cuando averigüé que había una panda de asesinos intentando matarme. Me cabré. Ha sido un comienzo difícil. Ahora más que nunca quiero matarlo. Vamos. Es difícil de asumir. FBI. Quiero delatar a un sicario. ¿Me ha delatado al FBI? Sí. Mataré a ese cabrón. Vas a intentar matarlo otra vez. Swatzenegger. Es. Gantar. Pásame el lanzacohetes. Tendremos que estar alerta. ¡Vamos a morrer! ¡Vamos a morrer! ¡Vamos a morrer! Creo que ha terminado. Asesinos Internacionales. Acabará para el arrastre. Os lo aseguro. ¡Adelante! ¡Mátame! ¡Vo, vo, 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 vo Gracias por ver el video.